El gobernador de Puerto Rico Las veces Las veces que me he quejado de jefe de agencia Que no ha tenido el corazón para con el pueblo Por tuyo me he escuchado Y yo le quiero decir a mi querido pueblo de San Sebastián A los que nos visitan de Isabela A los que nos visitan de Las Marías Que son dos pueblos hermanos Que tenemos que echar el resto Porque este hombre comenzó a levantar a Puerto Rico Y no podemos dar marcha atrás Y mucho menos Dígate a la calle Llama a tu vecino Proclama Que lo que comenzó hace tres años y medio atrás No lo defiende a nadie No lo defiende a nadie Dentro de nueve semanas exactas Nueve semanas exactas Estaremos en que las elecciones A esta hora Estaremos celebrando Uو Por nombre que tiene capacidad Que sabe gobernar Inteligente Comprende a la cresta Luis Arcugyo nosotros como uno con un amigo todo y medio ayer en una corión para la silla vamos a buscar que el partido yo no tengo que decirle cómo cojimos a puerto rico estamos haciendo escuelas del siglo 21 en todo puerto rico le hemos devuelto el derecho de la salud sobre 200 mil familias muchos que posiblemente están aquí